¿Qué onda amigos? Estamos con otro video más de G3 5 video real, así es, fue tan apoyado el video anterior de piloto que si no fuiste a ver, ve a verlo, compramos un Audi RC7 que está super fabuloso, ahorita vamos a ir por el carro porque ustedes lo pidieron, trailero, así es, vamos a hacer esto, vamos a salir del edificio, vamos por nuestro auto, vamos a sacarlo y pues nada amigos, vamos a hacer esto, ¿por qué gente aquí? ¿por qué? ¿qué están haciendo? nada, no lo voy a pelear. Perfecto amigos, tenemos el Audi RC7 y vámonos de aquí, vamos, vamos, oh wow, dejaron un camaro ahí, oh ya se, acabando el video de trailero lo vamos a comprar, vamos a comprar un camaro de esos, oh va a estar bueno, va a estar bueno, pero ahorita vamos a poner gasolina antes de irnos de aquí, esa es la más corta, entonces vamos a devolvernos porque ya no traemos casi, ya no traemos casi gasolina, así es esto, así de difícil, está complicadísimo andar manteniendo este tipo de carros que se acaban, ¿por qué se ilumina todo? se acaban toda la gasolina, así es amigos, ocupamos un buen de gasolina, bueno amigos, ya estamos llegando a la gasolinera, ya estamos por llegar a la gasolinera, por aquí está perfecto, excelente, más que bien y ahora una vueltita por aquí, vamos, llenamos tanque y nos vamos a trabajar de trailero, así es, no voy a chocar, voy a tratar de no chocar, para que esto se vea súper genial, uy, casi, casi no puede ser, no manches, casi les defraudo todos por aquí, a ver, vamos a ver a cuánto está el litro de gasolina, a uno, a un dólar con 31 centavos, no importa, llenamos tanque, apagamos motor, que lleno, corazón contento, y vámonos de aquí, pagamos esa direccional, oh, no manches, se derrapa solito, vean, es de noche, vamos de noche ya a nuestro trabajo, pero no importa, no importa, el trailero nunca duerme, bueno, sí duerme, pero poco a poco vamos a ir sacando esto de ser trailero, tener diferentes roles en GTA V, vi muchos comentarios donde me pidieron GTA V Uber, GTA V repartidor de pizza, GTA V mariachi, GTA V recolector de basura, también creo que vi GTA V astronauta, ¿qué más? Di bastantes comentarios, amigos, de verdad, muchas gracias a toda la gente que está dejando las ideas, recuerden de seguir dejándolas aquí abajito, porque casi no lusa nada, no veo mucho, amigos, está muy oscuro, pero ya vamos a llegar, tenemos el tanque lleno, espero no se nos vaya a acabar, vengo rebasando carros a lo loco, pero para llegar rápido, para llegar rápido y hacer este trabajo, esperen, es más, lo voy a cambiar de día, sí, miren qué diferencia, ¿no? Esta es una belleza de vehículo, escuchen ese motor, ¿eh? Está perfecto, se escucha bastante bonito, ya estamos por llegar a la zona, amigos, faltan 800 metros para, ¡no manches! ¿Qué? Pero, qué buen choque, ya se ensució el carro, ¿eh? Pero es que andamos por este tipo de zonas que es un poco rural, por así decirlo, y pues, se ensucian bastante los carros, amigos, aquí es como GTA V vida real, digo, es como la vida real, se ensucian los carros y todo, vamos a ver si podemos sacar el día de hoy dinero para poder comprar ese Camaro que creo que es como modelo 2017, igual vamos a ir a verlo antes de comprarlo, pues, guardarlo en nuestra casa, y creo que es aquí, presiona B para la propiedad de 50 mil dólares, presionamos, eh, contratos, tenemos uno por 5 mil y 8 mil dólares, vamos a elegir el de 5 mil dólares, eh, yo acá en presión H para, ok, para, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se le dice? Para pegar el camión con la carga, y presiona R3, vamos por la carga, amigos, que está un poco lejos, ok, tiene daño el camión también, ahorita lo que vamos a hacer, ok, aquí está la gasolinera, aquí, perfecto, como ya no tenemos casi gas, ahí vamos a dejar nuestro Audi RC7, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí, vamos a echar gasolina porque no traemos casi, vamos a ir por la carga que dice que para, ¿cómo se dice? Entonces, engancharla, ponerla atrás del camión, tenemos que presionar H, ok, estamos listos, no hay problema, nacimos para esto, nacimos para hacer trabajos de trailer, o bueno, la verdad no sé, no soy muy bueno, muy bueno aquí manejando, pero, eh, vamos a ver qué se puede, qué se puede hacer, está ya se llenando la gasolinera, amigos, que no la ubico muy bien, Oh, es una gasolinera de paso pequeñita, pero está bien, a $1.32 la gasolina, me parece decente, llenamos, llenamos, uy, esto se ve bastante real, eh, se ve bastante real, vi muchos comentarios también que me dijeron, No manches, Edgar, cambiaste los gráficos, ¿qué pasó? Se ve más real el juego, sí, amigos, tenemos gráficos nuevos, eh, podríamos tener gráficos 4K, pero como no tengo pantalla 4K, pues, no, no podemos tener 4K por el momento, Aunque aparte ni mi internet lo corre el 4K, entonces, no, no nos funciona, he llegado a la zona, amigos, he llegado a la zona, dice que para enganchar es en la H, y para soltar es en el 2, ahí está, amigos, lo tenemos, ya llegué por él, vean, dice que, eh, en la H, lo ponemos, en la H, lo soltamos, o en el 2, lo tenemos, van a decir, guachicolero, Edgar, vas a llevar gasolina, te van a asaltar, espero que no, espero que no, no traigo armas, Además, yo creo que no traigo armas, amigos, no sé si me dieron una icono de entrar a trabajar aquí de trailero, pero dice daño a, al trailer, ninguno, a la carga también, ninguno, todo va bien, lo vamos a cuidar, lo vamos a cuidar, Vamos a manejar bien, vamos a manejar correctamente, y ahora se viene, dos direccionales, amigos, pero no se puede, al parecer no se ha conectado con el tren de atrás, con el, la carga de atrás, ábrame, gracias, uy, daño de 1%, No puede ser, empezando mal el día, lo que me faltaba, pero, nos van a pagar muy buen dinero, amigos, que vamos a ajustar, así es, para comprar ese camaro, en cada video, voy a ver si puedo comprar un carro nuevo, hasta ahí, hasta tener, Lamborghinis, Ferraris, eh, Bugattis, Jaguar, eh, Bentley, BMW, Audi, eh, Volkswagen, pues nada, amigos, lo que les comentaba, vamos a llevar rápidamente este, Camioncito, no se, si aventarme todo, la ruta hasta allá, porque son 5 kilómetros, 5 kilómetros y medio, y esta bastante, bastante largo, obviamente GTA V Vida Real, pero, esta bastante lejos, así que, lo estoy pensando seriamente, si, eh, irme un poco, y, eh, llegar antes de, del punto de, de, eh, finalización, hay que sacar ese trabajo, para comprar ese hermoso camaro, que la verdad, a mí me encantó, si tú tienes una idea, ya las, ya los estén dejando también en los comentarios, pero si tú tienes una idea, y no la has dejado, o la quieres volver a dejar, de algún carro que quieras ver para el próximo video, pero que no sea tan caro, eh, por ejemplo, entre la gama que estamos usando ahorita, amigos, eh, eh, dejen un nombre de algún carro que quieran ver, y con gusto, si se puede, lo traigo, ya saben que este canal es mío, y de todos ustedes, porque sin ustedes, esto no sería posible, creo que ya somos como 900 mil, de verdad, muchas gracias, vamos para el millón, y, pues, no sé cómo agradecerles, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo, vamos a seguir haciendo cosas grandes, cosas chidas, si se vienen cosas muy buenas al canal, crean eso, y, pues, no, amigos, la verdad, no sé, no sé, estoy muy nervioso cuando lleguemos a un millón, no sé qué voy a hacer todavía, qué va a pasar, no lo sé, no lo sé, pero esperemos lo mejor, creo que lo voy a cortar un poco por allá, porque sí está muy lejos ese trayecto, y vamos muy, pero muy lento, amigos, sí me gusta, faltan 600 metros, 500, y la policía, con policía, no, 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 eh, yo ayudo, yo ayudo, yo ayudo, voy a hacer que no pasen, voy a hacer que no pasen, me voy a frenar, me voy a frenar para que los detengan, ahí está, ahí está, oh, no manches, vean, vean, ven eso, vean eso, se están enfrentando, oh, oh, no manches, vieron ese carro, atropoé yo a la persona, ¿qué, qué, 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 los mató? No, no lo voy a dejar que pase, no lo voy a dejar que pase, uy, me está dañando, me está dañando el camión, pero vamos, 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 a ver si no se baje mi dispara a mí, amigos, todo por andar ayudando aquí a la policía, ay, se está bajando gente, no, me voy, me voy, ya lo choqué, ya lo choqué otra vez, ahí arreglense ustedes, yo me voy, yo sigo con mi trabajo, ya ayudé en esta parte, nos abrimos un poco porque vamos a dar vuelta, pero no se vaya a meter ningún carro, que es lo que le estaba diciendo, amigos, siempre pasa esto, yo he visto muchos accidentes de carros así, y ahora dice que es en la parte de ahí, perfecto, llegué, compadre, vamos a meter la gasolina, aquí está el oficial de, es un pequeño oficial, seguridad privada, y ahora vamos a dejar el trailer, oh, claro que yes, claro que sí, claro que sí, 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 vamos a dejarlo aquí más o menos, derecho, recto, recto, lo dejamos por aquí para que nos salga esa jeep, que malos somos, amigos, dejamos ahí en posición del otro, soltar, ahí se escuchen, ya lo soltamos, perfecto, eh, y la apaga, eh, yo no trabajo gratis, no nos van a pagar, no manches, o será que tengo que llevar el, el camión a la base, creo que sí tengo que llevar el camión a la base, amigos, vámonos, fuga de aquí, rápidamente, vean aquí, si necesitan combustible, de sí o sí, es una fábrica, vamos a retirarnos ya, qué bonito se ve esto, tenemos otro trabajo, así es, así de rápido y efectivo, somos aquí, otro de gasolina, porque no sé qué estarán haciendo ahí, que están necesitando tanto, llegamos a la ubicación, tenemos el trailer, y ahora sí, pues, fuga hasta allá, fuga, vámonos lo más rápido posible, ya que esto es contado, hoy necesitamos comprar ese camaro, ese hermoso camaro, así es, y pues nada, vamos a llevar esto, esta carga de gasolina nuevamente hasta allá, amigos, cambio, cambio, aquí estación, llegando con combustible, repito, abran la puerta, abran la puerta, vamos llegando, vamos a llegar, vean ahí va el tren, amigos, y nos vamos un poquito de vuelta, tranquilo, tranquilo, y ahora sí, vamos a ver si nos pagan, porque en el otro tuve que ir a dejar el camión hasta allá, y luego me pagaron, creo que me pagaron 25 mil dólares, entonces vamos a ver este cuánto nos dan, ahí está, ya lo quitamos, misiones finalizadas, ganamos 13 mil dólares, vamos a ir a comprar ese camaro, va a estar bonito, va a estar bastante bonito, pues esta es la vida de trailer, amigos, llevar una que otra carga, no sé por qué no nos tocó otra ubicación, tal vez es por el camión, porque agarramos camiones como de ese tipo, vean, por ejemplo, este sale de aquí, hay muchas zonas de donde sales, que puedes trabajar y todo, pero, en fin, ya hicimos nuestro trabajo, ahora ha llegado el momento de ir a comprar ese hermoso camaro, así es, así que vámonos hasta allá, porque está un poco lejos, listo, amigos, ya llegamos donde están los vehículos, vamos, aquí lo tienen, bien, es que como es un carro acá súper chido, pues no lo vamos a llevar, así es, lo vamos a comprar, vean los interiores, qué bonitos están, ahorita se los enseño, voy a hacer el proceso de compra y nos vamos. Tenemos el camaro, es nuestro, lo comprobamos, señor, lo acabo de comprar, ahí va, ahí va otra vez, ahí va otra vez, ya me lo chocó, no, está bien, vean, esta hermosura es nuestro, amigos, así es, vean esto, uy, no, no, vean esto, amigos, es el ZL1, que la verdad está súper bonito, wow, y pues sí, amigos, si quieren más videos de GT5 Vida Real, déjenme en los comentarios, déjenme sus ideas, compártanlo en todas sus redes sociales, escuchen eso, escuchen eso, lo hace muy bonito, y pues sí, amigos, compártanlo en todas sus redes sociales, síganme en todas mis redes sociales, ya que es súper importante, déjenme un comentario, suscríbete si eres nuevo en este canal, y pues nada, nos vemos, hasta la próxima. Chau.